Con el propósito de continuar estrechando la amistad y la confianza de la universidad con sus vecinos y amigos, se abrió la segunda convocatoria del Festival de Murales Ui Somos Todos, iniciativa que busca con la participación de los miembros universitarios, artistas externos y ciudadanía vecina, embellecer a través del arte las fachadas de los límites con los barrios aledaños a la universidad sobre las carreras 25 y 30, intervenciones que lograrán mejorar visualmente el entorno y brindar un espacio público atractivo para los transeúntes Es una segunda convocatoria donde esperamos tener más de 30 intervenciones artísticas vamos a tener unas áreas específicas sobre las cuales van a estar centradas las propuestas de los murales que van a ser cultura y deporte, investigación, medio ambiente un tema tan importante como la paz que está viviendo el país y también todo el tema de tecnología El principal requisito de las propuestas a plasmarse es que se basen en alguna de las temáticas de concepción de universalidad, inclusión y pluriculturalidad que se encuentran inmersas en la UIS Tenemos un aspecto especial que lo trabajamos en la primera convocatoria que es la participación de artistas o comunidad externa entonces cualquier grupo o colectivo que quiera participar puede vincular máximo tres personas externas dentro de su colectivo para realizar las intervenciones A cargo de la universidad con el liderazgo de la División de Planta Física y del Programa de Artes Plásticas del Instituto de Proyección Regional y Educación a Distancia IPRED se dispondrán los espacios físicos adecuados y se suministrarán los materiales necesarios para llevar a cabo cada una de las intervenciones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!